La actriz y cantante Jimena Sariñana se convierte en la primera embajadora de buena voluntad para ONU México, compartiendo este cargo con figuras internacionales como Nicole Kidman, Emma Watson y Anne Hathaway. Sariñana aseguró que comienza el año dando fuerza en estas causas que tienen que ver con nosotras y qué mejor que con un gran aliado como es ONU Mujeres. Serán varias las actividades que Sariñana tendrá con ONU México, así lo explicó Belen Sanz, representante de ONU Mujeres México. Estamos desarrollando un calendario de actividades donde nos gustaría que Jimena participe, que se sume a algunos actos a nivel nacional como el Foro Generación a Igualdad, que se llevará a cabo en México y con el que se conmemoran 25 años del primero, que se hizo en Beijing. Jimena Sariñana aseguró que el próximo 9 de marzo participará en la iniciativa Un Día Sin Nosotras. Soy Jimena Sariñana y porque creo en la importancia de la igualdad de género y en la eliminación de todo tipo de violencia contra mujeres y niñas, me sumo a ONU Mujeres. 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 Mujeres.